¡Hola a todos! Estamos en un nuevo video ¿Y se acuerdan cuando subimos las rocas de los toboganes en ese video? Bueno, en ese video significa que descubrí las reglas y me llevaron a prisión Pero ahora tengo que escapar Tengo que escapar, así que ¡vamos! Tenemos que pasar por los caramelos Y ahora... ¡Ay, las trampillas! Tenemos que pasar por las trampillas A ver, tenemos que aprender esto Ya está, tú, tú Esa y esa Ya está, ya está, ya está, ya está, casi me cayó ¡Ay! ¡Ay, esta de Key! ¡No, pero cuesta robos! Bueno, vámonos ¡Vámonos! ¡No, esta Key! ¡El malvado Key! ¡No! ¡El Key! ¡El Key! ¡El Key! ¡El Key! ¡El Key! ¡Sigamos cavando y sigamos cavando! ¿Y por qué hay helados aquí? Los helados no se iban a derretir por tanto calor No se iban a ser como derretidos, no se van a caer Porque, miren, ahí abajo hay como tipo lava, pero no sé si es helado o no Así que no sé si los helados se deben derretir Porque, viste, que si hace mucho calor los helados se derriten Tiene sentido, pero lo que acabamos de ver no tiene sentido Porque, porque los helados se deben derretir Eso no tiene nada de sentido ¡Rápido, rápido! ¡No, no! ¡No! ¡Malipularon a Podny! ¡Malipularon a todos! Miren, ahí está Podny Aquí está Podny toda furiosa Para matar a alguien No, pero pobrecito Pobrecito Los del Circus Digital Creo que Key los manipuló Para que me persigan Porque yo era amiga de Podny Y de Jack, de todos los personajes Pero ahora no sé qué le hicieron Así que estoy muy triste Porque les manipularon Les lavaron el cerebro ¿Vieron esos videos donde Alguien le lavan el cerebro y eso? Bueno De eso se trata esto A Podny y a Jack Y a los capachitos acá malvados Le lavaron el cerebro Porque, porque vieron a Ragata Que pasó por ahí Ragata tenía el cabello naranja Y un vestido morado Y la Ragata no tiene cabello azul Con un vestido verde agua ¿Vieron? Y Podny vieron que es rojo con verde No sé si es rojo con verde Sí Y entonces creo que ahí lo manipularon Y vieron que allá también Allá también lo manipularon A Podny también Y a Ragata también Pero ahora soy Ragata Pero vieron que tiene vestido rojo Pero vieron que tiene vestido rojo Y Ragata tenía vestido morado Y estos tienen cabello azul Y Ragata tienen cabello rojo Uy, me caí Y esta Ragata se ve con la cara de malvada No, ni puede tomar esa poción Vámonos Vámonos ¡Vámonos! Ay, tuve que empezar de cero Un huevo, un huevo ¿Qué será? Es Podny Es una Podny Infectada y está llorando Pobre Podny Está llorando Pobrecita Pobrecita Podny Ahora apareció Cosmo Me pregunto por qué no aparece un Cosmo Extraído de ese grandote Que recuerdan en la película de Tricus Digital Que aparece Jatz Y Podny Hay así Y Cosmo se abstrae Y le está grichando a Ragata Y a Podny la mano se le grichea ¡Pero no! Ahora Jatz está acá en el comedor Intenta matarnos Con sus alenten Nos golpean la cabeza ¡No! ¿Por qué ya te caíste? ¿No tenías que caer en el poder de que? No, vámonos Vieron que ahora es morado Y bueno, es azul muy fuerte Que parece morado Y... Tan, 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 tan Ro y azul Bueno, es azul su jardinero Y tenía que hacer morado con rojo Porque así no es Jatz Porque así no es Jatz Y vieron que todos los personajes están cambiados ¡Uy! ¿Vieron que todos los personajes están cambiados? Miren, Bobol es una burbuja con manos Y está amarillo Tenías que hacer azul para que no te quede transparente Pero igual Y vieron que... Y vieron que Cosmo está como cuadriculado ¡Uy! ¡Una tabla! ¡Una tabla bailando la macarena! Bueno, vamos a cruzar por aquí ¡No! ¡Ahí no se pone! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay! Ya estoy, ya estoy No se ponía antes esto ¡Uy! ¿Con quién vamos a luchar? ¡No! ¡Lo vamos a luchar contra Kay! ¡No, no! ¡Kay! ¡Kay! ¿Por qué me mataste? Mira, le entramos con mira a Kay Toma Toma, Kay ¡Toma! Toma ¡Lo vencimos! Bueno, ya Vámonos de Kay Ya me quiero escapar Navidad ¿Y notaron que Pony, la que está llorando, tiene un sombrerito de Navidad? Miren, ahí Bueno, vámonos Vámonos Es hora de irnos De irnos Bueno, ya vámonos ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya estoy! ¡La, la, la, la! ¿Por qué no funciona? ¡Debo irme! ¡Ay, ya estoy! ¡No, me caí! ¡No! Es la primera vez que voy a irnos No, ahí viene un gato Que me está persiguiendo Pero, pero ya, vámonos Vámonos Veamos ¿Cómo nos vamos a ir de aquí? ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Estamos aquí! Pero el helicóptero Acá debe haber un helicóptero ¿No se acuerdan? ¿Para qué volvemos? ¡Eh! ¡Chau a todos! ¡Chau! ¡Nos vemos en otro video!